cómo están chicos y chicas de youtube los que ven estos vídeos de tics en tutoriales muy bien vamos a aprender a crear un gmail de la cuenta del gran buscador google vamos a abrir google iniciar sesión vamos a iniciar sesión con una cuenta diferente añadir cuenta y vamos a crear una cuenta listo vamos a poner nuestros nombres ya vamos a poner nuestra dirección web vamos a poner la contraseña listo vamos a poner nuestro día mes y año de nacimiento y el número de teléfono vamos a escribir nuestra dirección de correo actual ya vamos a escribir los caracteres que nos indica acá y siguiente paso acepto las condiciones siguiente paso muy bien aquí nos nos pide añadir una foto y vamos a añadir una ya vamos a añadir una foto vamos a seleccionar una foto y listo y establecemos como foto de perfil se está cargando y acá paso siguiente y listo aquí podemos acceder a muchas aplicaciones de google como son el google drive el google citas el blog la página blogger el youtube y el gmail y bueno eso ha sido todo en el video de hoy muchas gracias y espero que les haya gustado